Oh, 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 oh. Ya perdí una ilusión. Si tú te haces. Si tú te haces. Se puede llevar a mí. Mi camino, what I'll be. Nada voy a esconder. Y uno, ¿sí? Estrolla, ¿por qué? Ya no estoy entre a ellos. Todos juntos, vamos a recadar. Y uno, ¿sí? ¿Puedo haber? Las gambas de la fiesta Si la verdad es la primera vez Pero... No estábamos aquí Es un amigo Es un amigo Yo voy a ganar a partir Aunque me voy a ganar No me loancó, ahi Pero yo sigo ganando y 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